Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del blog de José Lu En este vídeo quiero enseñaros cómo se puede hacer un separador de bolas para vuestro spinner Si se da el caso de que lo habéis perdido, se ha roto o simplemente pues queréis hacer experimentos con vuestro spinner y queréis probar vuestro propio separador de bolas Este vídeo lo hago a raíz de otro vídeo que hice donde se enseñaba cómo se podían meter las bolas en el spinner de forma sencilla cuando se habían salido por cualquier causa, pues por hacer pruebas intentando limpiar las bolas Mucha gente pues se les arma y luego ya se ven ahí un poco perdidos a la hora de armarlo Si es tu caso, pues en la descripción te dejo el link del vídeo anterior para que puedas arreglar tu spinner Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es algo diferente, que también he visto que os gustan mucho los vídeos de spinners Y pues como este canal es de tutoriales, tecnología, que es mejor forma de hacer un vídeo pues solucionando ese problema que tienen algunos de mis suscriptores Para ello voy a utilizar, para fabricar el aro, voy a utilizar esta botella de jabón de ducha ya acabado El spinner amarillo, hace tiempo os enseñaba este Este es que ya no rueda, o sea, está destrozado de otra manera Haremos otro vídeo de ver cómo sellar estas grietas con pegamento, que por cierto tengo aquí Me queda todavía este tubo, vamos a intentar en otro vídeo hacer esto Pues si quieres ver el vídeo pues suscríbete, luego dejaré también la descripción Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra a trabajar Y voy a empezar levantando las tapas para observar, digamos, dentro y razonar un poco qué es lo que vamos a hacer En primer lugar tenemos que tener esto destapado Y por los dos lados, para que tengamos un buen acceso a las bolas de nuestro balero o nuestro rodamiento En este caso vemos que sale pues empujando desde aquí, siempre sale empujando desde el sitio Bueno, es que es de lógica, es tan de lógica que no sé explicarlo Apretamos, apretamos y vemos ya que las bolas han quedado sueltas Es incómodo momento en el que se pueden salir Bien, aquí vemos el soporte, lo que mucha gente ha perdido Esto lo vamos a hacer doblando, doblando plástico Y lo que voy a hacer pues, lo lógico, ¿vale? Y sería medir, hacer cálculos, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer de otra manera, lo voy a hacer a lo salvaje Entonces voy a cortar un ancho, un ancho que quepa entre la separación de los dos aros O sea, un ancho igual de ancho más o menos que una bola Y voy a hacer una tira larga de plástico y la voy a doblar muchas veces La voy a doblar muchas veces y una vez que la haya doblado muchas veces La voy a, digamos, meter entre las bolas Y de esa forma voy a tener mi separador Bueno, aquí vemos el bote, pues vamos a obtener un trozo Y ahora lo vamos a mejorar cómodamente Ahí tiene el alarma antirrobo el bote Y bueno, si lo queréis limpiar, me acabo de manchar de jabón Tampoco pasa nada si no lo limpiáis Vamos a hacerle pues una forma más curiosa, ¿vale? A lo mejor es muy grueso No me he dado cuenta, a lo mejor tendría que volver a repetir esto y coger otro más fino Pero yo voy a seguir intentándolo, ¿vale? Solo un tutorial, tampoco pasa nada Y ya tengo, ¿vale? Digamos que, vamos a mirarlo en este, pero hasta que se desarma Esto tiene que caber ahí de ancho entre los dos ¿Vale? Entonces entra la punta Pero lo otro no va a entrar, ¿por qué? Porque es demasiado grueso Bueno chicos, veis que he hecho un pico pequeño, un pico grande En este cuenco grande van a ir las bolas ¿Vale? Esto va a ir así Y va a ir pues un hueco grande en cada bola Hay siete, pues hay que dejar siete huecos grandes Entonces vamos a ir perfilando ¿Cómo hacemos que quede de esta forma? Necesitamos unos alicates Es algo que no me había percatado al principio del vídeo Pues eso no lo había dicho Pero lo que hacemos es pues una montaña grande Así, sin forzar mucho el plástico Y luego, al final de la montaña grande Volvemos a subirlo hacia arriba Buscamos, intentamos que queden iguales todas Entonces subimos hacia arriba Y el truco de que quede como una V Es que al haber subido Además de controlar de que no suba nunca más De lo que está subiendo antes Es doblar hacia abajo De esta manera Y darle un apretón Pero bien duro, un apretón fuerte Así Apretar aquí Hace que quede de pico Y al no haber apretado prácticamente abajo Queda ancho ¿Qué pasa? Que está demasiado ancho Pues lo que hago ahora Es, digamos Doblar más Y también Igual que apretado arriba Apretado abajo Un poquito Así Pero sin apretar mucho Para que no se haga muy estrecha ¿Vale? Sí Forma de V Y volvemos Así hasta 7 veces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos Después de trabajar El, digamos El plástico Con los alicates Hemos hecho 7 V Donde irá cada una de las bolas ¿Cómo las hemos hecho? Pues como estábamos diciendo Como antes Apretamos muy fuerte Aquí Y flojo Y dejando más plástico En la parte de abajo Con el resultado Que obtenemos Es este Entonces lo que hacemos Es que metemos La primera bola En el primer bache Con un destornillador Vamos metiendo Las bolas A los baches Segundo bache Tercer bache Vale Y apretamos Y apretamos Tenemos que Apretar Y séptimo Ahí tenemos Nuestro spinner Con nuestro separador Casero Acercamos la cámara Para que veáis Y este es el trabajo Que hemos estado haciendo Ahora lo vamos a tapar Y vamos a hacer una prueba ¿Vale? Por un lado Y fijaros como queda por el otro Y va a quedar bastante bonito Y vamos a probar nuestro Nuestro spinner A ver que tal Oye mira Gira eh Gira O sea que no está tan mal hecho Pues esto ha sido todo Al final no hemos necesitado La regla Y espero que Espero que te haya gustado No olvides darle a like Si no le has dado todavía No olvides suscribirte Si no te has suscrito todavía Y nos vemos en el próximo vídeo Que como hemos dicho Seguramente Peguemos el spinner verde Esa grieta de ahí Y veremos como engancharlo De forma para que La grieta desaparezca Lo máximo posible No olvides suscribirte